Protesta de empleados de la ciudad de Nueva York ante el inminente despido de 3.000 funcionarios que no se han vacunado contra COVID-19. Por lo que entiendo, si no estoy vacunado para las 5 de hoy, pierdo mi trabajo. En Nueva York, la obligatoriedad de la vacuna fue decretada en octubre por el entonces alcalde Bill de Blasio. Su sucesor, Eric Adams, secundó la medida y el 31 de enero avisó que el último día de trabajo para los funcionarios no vacunados sería el 11 de febrero. Según medios locales, la norma alcanza principalmente a policías, bomberos, personal sanitario y profesores. Soy bombero de la ciudad de Nueva York, lo he sido durante 16 años y a partir de hoy estoy en la lista para ser despedido. Entonces, los últimos 16 años de la inversión que hice en la ciudad y para servir a la población de la ciudad, básicamente se olvidan. Voy a perder mi sustento, es muy posible que pierda mi casa y estas son condiciones que no puedo soportar, no solo para mí, sino para cualquier otro ser humano en esta ciudad y de hecho en este país. En total se trata de menos del 1% de la fuerza laboral de la ciudad de Nueva York, integrada por 370.000 funcionarios. El 95% ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Pero el número de despidos podría aumentar ya que unas 13.000 personas han alegado razones religiosas y médicas para no vacunarse. Es un día difícil para muchas personas porque si incluso una persona es despedida por proteger su libertad de elección médica, es un mal día para esta ciudad y para Estados Unidos en general. La ciudad de Nueva York fue fuertemente golpeada por el coronavirus en la primavera boreal de 2020. A partir del 27 de diciembre, la vacunación obligatoria se amplió a los trabajadores de las 184.000 empresas del sector privado y para los mayores de 12 años que quisieran entrar a lugares públicos como restaurantes y teatros o cines. Existe un creciente descontento en Estados Unidos por las restricciones contra la pandemia que ha llevado a varios estados a levantar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores. En otros lugares como San Francisco, el estado de Washington y Massachusetts, centenares de trabajadores han perdido sus empleos por negarse a recibir la vacuna.